Ahora pasan los días, ¿no? Ah, todavía no. Quarot, Inspector Yap, me temo que la llamada no augura nada bueno. En efecto, acabamos de encontrar el cuerpo de una joven en la playa de Bexhill con una guía ABC sobre ella. Vamos hacia allí cuanto antes. Bexhill, 25 de junio del 35. Bexhill es una ciudad adorable. Me hubiera gustado venir en otras circunstancias. Siento no compartir su opinión. Los paseos por la playa me estropean los zapatos y reaviva mi dolor de rodilla. Los años no pasan en balde para usted, amigo. Ni para usted, ni para ninguno. Eso es precisamente lo que le dije cuando vi el regreso de su viaje. Fuero. No se ofenda, Rusty. Creo que Yap nos está esperando. Si he de jugar por su cara, diría que la investigación va por mal camino. Vale, supongo que lo segundo, lo siguiente será hablar con Yap. Ah, capítulo 2 ya. ¿Cómo fue asesinada la víctima? Vale, tenemos seis pistas a encontrar y tres de ellas nos dicen cómo fue asesinada. Pero antes voy a mirar por aquí. Bexhill parece una ciudad pequeña y agradable. ¿Bungalos? ¿Bungalos? ¿Llama bungalos a eso? ¿Casa victoriana? ¿Qué más? ¿El mar? ¿Qué me falta? Ah, aquí. La playa. Paseo marítimo. Bueno, a ver, eso no es el paseo marítimo. Bexhill es una coqueta localidad de veraneo con una arquitectura elegante, aunque personalmente prefiero las construcciones más modernas. A ver, eso no es un paseo marítimo. Esto de aquí sí es un paseo marítimo. No, eso es la orilla del mar. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Podemos mirar algo más antes de bajar a hablar con Yap? Esto será lo mismo, ¿no? Bexhill es un resorte muy delicado con una arquitectura elegante. Aunque personalmente prefiero más modernos. ¿Cómo se hace, señor? Buenos días, caballeros. Buenos días, inspector. Me temo que su admirador ha golpeado de nuevo, Poirot. Todavía no hemos identificado a la víctima, pero se trata de una joven entre unos 20 y 25 años. La muerte se produjo entre las 11 y media y la 1 de la madrugada. Se encontró una guía ABC sobre el cadáver. ¿Era bonita? ¡Vamos, Poirot! ¿Y eso a qué viene, Poirot? No le veo la relación. Puede guardar... Que pueda guardar con el asesinato. ¿Estás seguro? Para una mujer es un detalle de importancia capital. A menudo su destino depende de ello. Puede juzgarlo usted vivo, pues el cuerpo sigue ahí. ¿Y han avisado a la prensa? Todavía no, pero no tardaré en hacerlo. En cualquier caso, aún no he comunicado nada cerca de la presencia de la guía ABC en Andorra. ¿Nadie ha denunciado la desapreción de una joven? De momento, no. Ningún testigo, supongo. Efectivamente. Hemos hecho un llamamiento a aquellos que vieron ayer a una joven de sus características para que venga a vernos. Pero no albergo muchas esperanzas al respecto. Todavía es pronto, inspector. Tal vez la noticia no se haya propagado aún por la ciudad. Espero que tengas razón, Hastings. Vale, pues yo estoy de acuerdo con Hastings de que el hecho de que sea guapa o no, no tiene ningún sentido. Vale, por aquí no hay nada. Sí, sí, la playa es bonita. Ah. A ver. Vale, siete. Siete indicios. Supongo que la guía es uno. ¿La llave que tiene en la mano será otro? ¿Abierta por la B? La guía está abierta por la página con los horarios de los trenes hacia Bexhill. Por la letra B. Supongo que... Un cinturón de escena trenzada. Tal vez pertenecía a la víctima. Tiene una llave. Esta llave es demasiado pequeña para ser de la casa. Seguramente habrá un candado. Vale, la ahorcaron con... Supongo que con la... Con la cuerda esta. Estas marcas fueron dejadas por una cuerda o una tela trenzada. ¿Qué más? Era realmente bella. Qué raro que Jap no lo haya comentado. Pero es que da igual. Qué importancia tiene eso. Aparte de las marcas en el cuello, no había signos de lucha. No pudo golpear a su agresor. Me imagino que es porque la ahorcó por detrás. Igual que la estangera que la golpeó por detrás. A esta seguro que fue igual. Y le falta un cinturón. Le falta algo aquí. ¿Qué más? La joven no llevaba zapatos, ni chaqueta, ni bolso. Qué extraño. Si el asesinato no le robó sus pertenencias, entonces fue ella quien la guardó en alguna parte. Tal vez con la idea de bañarse. Ahora intentaremos utilizar nuestras pequeñas células grises. Los bungalows que están ahí. Seguro que la llave, la llave que ella tiene, es de uno de esos bungalows. Y dentro estará su bolso y todas las demás cosas. ¿Cómo fue asesinada la víctima? Pues... Con la seda trenzada. Marcas en el cuello. Y no forcejeó. La víctima fue estrangulada por sorpresa con su propio cinturón. La pobre fue estrangulada probablemente con este cinturón trenzado. Por desgracia, es un material en el que no encontraremos ninguna huella de actividad. Ahora intentaremos utilizar nuestras pequeñas células grises. Otra vez. Ah, cogió la llave. ¿Qué tienen en común el asesinato de Andobre y de Vexil? Pues que murieron sin lucha. O sea, esperó por la espalda, digamos. Solo tenía una herida en la parte posterior. La guía ABC también es algo en común. A ver, la guía ABC es algo en común. Que apareció en los dos. Y la carta. Pero no, no es eso. La prensa no está al corriente. Vale, voy a intentar ver si es las dos heridas. No, las dos heridas no son. Entonces no es lo que yo decía, que la mataron de una manera, la sorprendieron. A las dos la sorprendieron. Porque no hubo lucha. La guía ABC con la guía ABC, pues la guía. El asesino firmó sus crímenes con una guía ABC. Vale, pues eso. Los crímenes de Andobre y Vexil fueron obra del mismo asesino. Sí, porque la prensa no está al corriente de la presencia de la guía ABC de Andobre. O por la carta. Por una de las dos. Da igual. A ver, la carta. No. Y la prensa, lo de la prensa. Los dos fueron asesinatos, premeditados y cometidos por el mismo asesino. El único forense debería de confirmar que la víctima fue estrangulada con su propio cinturón. Era lo que pensaba. Presenta las marcas de estrangulación característica. Con un poco de suerte, esta vez sí tendremos huellas digitales, ¿no? Va a ser que no. Es usted demasiado optimista, Rusty. Nuestro asesino es demasiado meticuloso para eso. La llave. Vale, lo primero es identificar a la víctima. Tenemos la llave. La podemos examinar, ¿no? Pone número 6. Número 6. No puedo girarla. No sé si es el 6 o el 9. El que tiene la raya por debajo. No sé si se le pone solo al 6. O al 9. Pero bueno, si no es el 6, será el 9. Una de las dos. La llave no entra, pues es el 6. Ah, hay dos 9. Pero este es el 6. Este está dado la vuelta. Este 9... Es un 6, dado la vuelta. Reflexión. No puedo... Ahí está. Ah, 7, 1... 7, 1, 5. Es un 5, ¿verdad? O es un 6. No sé. Creo que es un 5. O sea, hace falta la llave y además una combinación. Un candado con doble C rojo. Debo encontrar el código y luego introducir la llave, ¿vale? 7, si me deja. 7. O 7, 1, 5. No era un 6. Es un 5. Vale, aquí está su bolso. Supongo que los zapatos también estarán aquí. Ahí están los zapatos. Aquí fue donde la víctima dejó sus cosas. Aquí está el bolso de la víctima. El monedero está lleno. Una vez más, podemos excluir el robo como móvil del asesino. Hay un reloj. Debió de quitárselo para no mojarlo. Y un pintalabios de buena marca. Le gustaba cuidar su aspecto. Además, una foto de la víctima acompañada. Podría ser muy útil. El primer día de trabajo de Betty. Mamá está muy orgullosa de ti. Elizabeth Barnard. La señorita tenía un apellido que empezaba por B. Y trabajaba en Ginger Cat. Un establecimiento que debe estar un poco más lejos, junto a la playa. Vale, se llamaba Elizabeth, pero la llamaban Betty. Que el nombre también empieza por B. Ya se ha ido a la comisaría. La víctima ha sido identificada y la familia ha denunciado su desapreción. Se llamaba Elizabeth Barnard, más conocida como Betty. Trabajaba en Ginger Cat, el salón de té. Y un poco más lejos, junto a la playa. Pero, pues, a ver, ¿cómo...? No tiene importancia. ¿Sabemos su dirección? Sí, vivía en casa de sus padres, en el 22 de la calle que conduce a la playa, va. Pues venga, vamos. Es usted demasiado impaciente, Hastings. Dejemos a la pobre gente el tiempo de encajar la noticia y demos una vuelta por el salón de té. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la víctima. Vale, aquí está mezclando... ...todas las víctimas y todos los testigos de todos los casos. Estaría bien separarlos por cada caso uno diferente. Pues lo está mezclando todos aquí. Y era el Ginger Cat. Y... Y esto ya está resuelto. Bueno, tenemos... Una foto encontrada en la cabina de la playa. Cabina, eso sí. No bungalow. Es la víctima junto a un hombre joven. Hacen buena pareja. Y nada más. ¿Qué dice? Esto está todo hecho. Vale, le he dado y no sé lo que ha dicho. A ver. Sin lugar a dudas... Ah, vale, esto ya lo habíamos visto. Que la playa de Vexil es muy bonita. Pues vale. Y ahora, ¿cómo salimos de aquí? Por a... Ah, por aquí. ¿Podría ser los mismos edificios que la foto? ¿Son estos los mismos edificios que la foto? Ah. Ah, mira, aquí está el restaurante. Kiosco de prensa. Cúpula. Y la costa. Aquí fue donde se hizo la foto que encontré en la cabina. Pues entonces tiene que ser por aquí, ¿no? Este es definitivamente donde la foto que encontré fue tomada. No, no me deja ir por ahí. ¿Dónde vas? Quería entender que el salón ya estaba junto al flyer. Claro, es que yo quiero ir para... Me alegra ver que sigue el caso de atención, ¿vale? Hércule por hoy ya se iba. Ya se iba. Me está diciendo que no me vaya. Pero, ¿cómo puedo llegar hasta el salón de té? Es que... Y aquí es donde se hizo la foto. Y ya vemos que en la foto... Está el nombre de... Ahí no puedo ir. Pues no sé cómo ir hasta allí. Esta es definitivamente donde la foto que encontré en el cajón fue tomada. Que sí, pero ¿dónde? ¿Cómo voy? Si voy por aquí me dice que no. Ah, espera, ¿puedo ir? No, no, claro. Claro. Eso es irse con el taxi que está esperando ahí el taxi. Y aquí tampoco. Este es un resorte muy pequeño con un arquitecto elegante. Aunque, personalmente, prefiero más construcciones. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por la playa? No lo sé. Quiero ir aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, justo. Es que, si le das un poquito para arriba... ¿Ves? Desde aquí... Hasta aquí... Tienes que darle justo en esta zona. Ahora. Aquí está el Ginger Cat. El restaurante. Con la afluencia de turistas, estas tiendas deben funcionar muy bien. Así parece sentirse incómodo. El asesinato de la señora Asger lo dejó relativamente indiferente. El hecho de que ahora se trate de una joven lo tiene profundamente consternado. Muy bonito eso. O sea, si matan a una mujer mayor, que le den. Pero a una joven bonita, eso no le gusta. Vale, vamos a entrar en el restaurante. Estaré con ustedes en un minuto, caballeros. Vale, vamos a mirar un poco por aquí. Eso sí que es una mesa bien puesta. Cada cosa en su sitio. Y lo mejor de todo, ni una arruga. Inspeccionar el lugar de trabajo de Betty. Otra vez mirarse en el espejo. Me van a dar más puntos por mirarse en el espejo, ya verás. Tres puntos de ego. A ver, ¿qué más puedo hablar? No. Sí, sí puedo hablar. Assting le gustaría hacer un alto aquí, pero la investigación no puede esperar. Un café adorable. Así que era aquí donde trabajaba Betty. Efectivamente. Busquemos a alguien con quien hablar. Venga, vamos a intentar hablar directamente con la mujer. Pero primero vamos a mirarla. Algo me dice que esta es la dueña del Ginger Cat. Velo rojo. Aparencia estricta. Y detrás del mostrador. Es la misma máquina registradora que estaba en la tienda. Esta mujer debe ser la propietaria del Ginger Cat. Parece molesta por algo. Seguro que le han robado dinero. ¿Qué desea? Un chocolate y un té para mi amigo, por favor. Ahora mismo se lo traigo. Qué lástima, no tengo monedas para hacerla funcionar. Es verdad, por ahora no llevaba dinero encima nunca. Necesito conocer la franja horaria durante la cual Betty trabajó sola. Vale, vamos a buscar Betty. No trabajó el día 25 y trabajó el 24 entre las 11 y las 7 y media de la tarde. ¿Dónde está Betty? Aquí. Betty trabajó de 11 a.m. De 11 a 7 y media. ¿Estuvo sola en algún momento durante su servicio? Vamos a ver. Mark estuvo hasta las 2. O sea, de 2 para adelante. Entre 5 y 7 y media. De 5 a 7 y media estuvo sola. Porque Millie salió a las 5 de la tarde. Miss Berion, que será la dueña, se fue a las 4. Y Mark a las 2. O sea... Betty trabajaba... Sí, vale. A ver. Betty estuvo sola entre las 5 y las 7 y media de la tarde. ¿A quién atendió? ¿Eso cómo se puede saber? Ah, aquí. Vale, ¿a quién atendió? Son las cuentas de los diferentes camareros. ¿Cuál de ellas fueron escritas por Betty? Pues... No sé si tendremos que mirar. Tiene diferentes tipos de escritura. Supongo que cada uno escribiría su... Su propio horario. Así que la... La letra de Betty es esta. Los 11 los escribe así. Las 7 es así. Vamos a ver si encontramos... Esa escritura. Sí. Vale, vemos aquí este 1. Que no es igual que el de Betty. Pero este sí. Estos 1 son de Betty. Ah, no. PM. No es un 1. Pero escribe así en... ¿Dónde está Betty? Escribe en cursiva. Betty escribe en cursiva. ¿Dónde está Betty? Así que algo me dice... Esta no es Betty. A ver, las palabras AM y PM las escribe en minúsculas. Y junta. Junta la A y la M y la EP y la M entonces. Esta no puede ser. Esta no puede ser porque está en mayúsculas. Aquí no escribió nada. Esta está en mayúsculas. También. Vale, las únicas... Las que ponen PM y AM no son. Entonces solo tienen que ser estas 3. Una de estas 3 tiene que ser. ¿Qué más podemos sacar de su letra? Los números. Este número no es suyo. Yo creo que Betty escribió esta que está aquí. Creo que es esta. Esta cuenta pudo haber escrito por Betty. Seguramente haya otra. Pues la única que se parece es esta que está aquí al lado. Pero la PM... PM lo escribe en... En mayúsculas. ¿Qué más? Y no veo otra. ¿Qué más? Betty no fue la única en donde tener a los clientes no esa no vale vale vamos a ver ella después de las 5 de la tarde estaba ella sola así que vamos a buscar una que esté esta por ejemplo es después de las 5 de la tarde esta cuenta pudo ser escrita por Betty está seguro porque fue después de las 5 de la tarde y que más así que ella sí que escribe las cosas en mayúsculas entonces puede ser esta también esas dos Betty sirvió a la familia y a un hombre solo aficionado al whisky tal vez se trate del asesino esta información me ayudará a avanzar en mis investigaciones caballeros ¿qué hacen ustedes? buscamos pistas me llamo me llamo una ciudad muerta en la playa a un o cien metros del restaurante pobre chiquilla ¿qué le ha sucedido? al parecer fue asesinada qué escándalo más horroroso este asunto va a perjudicar la reputación de mi negocio eso es lo más importante la reputación de tu negocio que ella esté muerta da igual decirle que al contrario es que al contrario le dará publicidad a la ciudad no preguntarle qué sabe de Betty ¿qué puede decirnos sobre la señorita Barnard? nada absolutamente nada la señorita Barnard era mi empleada no me interesaba por su vida privada al menos sabe que tenía un novio es cierto preguntarle si su novio pudo hacerle daño o preguntarle si el hombre de la foto es su novio hemos encontrado esta foto ¿es él? sí, es él pero parece bastante pero hace bastante tiempo que no la he visto vale 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 vamos a intentar como esta mujer es tan seria vamos a ir por ese camino decirle que la juventud de hoy ya no respeta la moral los jóvenes de hoy en día tienen unas costumbres que a veces no logro comprender y que lo diga hace unas cuantas semanas se pelearon justo delante de mi restaurante imagínese lo que pudieron pensar mis clientes vale compadecerla por lo difícil que es regentar un establecimiento respetable a ella no le importa la gente solo su negocio así que vamos a ir por ahí espero que no fuera más que un incidente aislado debe de ser muy difícil sacar adelante un establecimiento respetable con unos empleados que demuestran tampoco a ver no se preocupe ese joven vino a colaborar a alborotar aquella vez solamente seguramente los celos hay que reconocer que era una muchacha muy buena muchas gracias por haberme dedicado su tiempo mademoiselle vale ahora se ha calmado tal vez el cliente que pidió el whisky pueda decirnos algo puede que fuera la última persona que vio a Betty con vida es una idea interesante Jastin probablemente sea un cliente habitual ¿usted qué opina mademoiselle? no creo nuestros clientes habituales son más bien los que vienen a tomar tés y dulces en esta época no hay muchos turistas que nunca vuelven hay muchos turistas que nunca vuelven ha llegado el momento de ir a casa de Betty Bernard vale vamos a ver a su familia ahora no sabe mucho sobre la vida privada de sus empleados y es la propietaria del Ginger Cat y la víctima era camarera y tenemos que ir a ver a Betty ¿hay algo nuevo aquí? no no hay nada no hay ninguna pregunta nueva ahora sí tendremos que ir al a ver si puedo salir de aquí hay que ir al aquí al taxi que está aquí ahora sí me deja ir creo que hemos pasado la casa de los Bernard afortunadamente para mí tiene usted un sentido de la orientación digno de un explorador Jastin explorador vivía donde ya no me acuerdo en el 22 este no es el mismo sitio que hemos estado antes el mismo no si me está diciendo que ella vivía aquí enfrente no puede ser vivía al lado de su trabajo buenos días mi nombre es Hércules Poirot sí ya sé el detective de moda no sé si puedo tomármelo con un cumplido pero dejemos ese asunto usted es la hermana de Elizabeth ¿no es cierto? sí me llamo Meran ¿podemos pasar unos instantes? adelante mis padres siguen en comisaría y dudo mucho que estén en condiciones de hablarle a su regreso no se preocupen no les molestaremos ¿sabes si su hermana tenía algún plan en particular para la noche de ayer? no llegué en tren esta mañana mis padres me llamaron muy asustados cuando descubrieron la desaparición de Betty ayer por la noche salió pero no le dijo a dónde iba ¿de qué hablaron ustedes dos la última vez que se vieron? de su nuevo vestido quería un par de medias que quedaran bien con él nuestra madre le compró unas el mismo día que sucedió todo podre mamá como lloraba y pensar que Betty nunca se las pondrá de fin vale hemos añadido a Megan a la hermana como sospechosa aquí todo el mundo es sospechoso menos los que están muertos todos son sospechosos no sería de buena educación visitar una casa sin ser invitado o sea lo que iba a hacer es subir al piso superior ¿y esto qué? ¿salir? no no quiero salir este gramófono es magnífico apuesto que se trata de un modelo único es que en aquella época hacían los gramófonos por encargo o algo porque único fotos de familia y carpetas lo mismo la música parece ser algo prioritario en el presupuesto de los Bernard un piano un violín ¿y qué más relacionado con la música? muebles envejecidos ah, vale ya lo entiendo claro por eso decía que era una prioridad su casa es modesta pero no cabe duda que los Bernard son megalómanos melómanos perdón eso es otra cosa melómanos o sea se gastaban mucho dinero en música pero no por ejemplo en muebles que estaban todos rasgados otro espejo y me dan ¿y me dan cuántos? tres puntos ¿no? tres puntos de ego ahí está tres puntitos de ego bueno vamos ya yo creo sí yo creo que ya vamos a hablar con primero a mirar con la hermana ¿qué siente en este momento? estará mirando una foto de su hermana ¿no? marco de fotos mirada dura mano crispada la hermana de mayor de Betty no solo está triste sino también enfadada vale preguntarle si Betty tenía un novio sabemos que sí o lo tenía hasta hace poco y preguntarle si Betty salía mucho vamos a por lo del novio tu hermana tenía un fiancé creo sí Donald Fraser un chico estupendo está tensa vale está tensa ¿por qué está tensa hablando del novio? preguntarle si el novio de Betty se enfurecía con facilidad por lo que tengo entendido es impetuoso se equivoca usted señor detective Don es una persona seria y tranquila ocupa un puesto interesante en la agencia inmobiliaria Court & Bransky hubiera sido un buen marido de Betty pues discúlpeme un instante tengo que responder el dormidor de Betty se encuentra en el primer piso enfrente de la escalera suba a verlo si lo considera útil ah mira ya nos han invitado a subir mientras ella responde el teléfono esta joven es demasiado interesante como para no tener más cosas que decirnos cree que nos oculta algo es lo que voy a intentar descubrir no estará pensando en que ella es la culpable no he afirmado nada por el estilo pero déjeme que le diga que su capacidad de juicio suele trastornarse quién sabe también Megan estuviera celosa de su joven y bella hermana podría tener la mirada puesta en la herencia de sus padres o estar enamorada de Donald Freysia hay que plantearse todas las posibilidades incluso las más improbables aunque dudo mucho que el señor y la señora Bernard sean lo suficientemente ricos como para justificar un asesinato mientras intento hacerle hablar a la señorita Bernard me gustaría que tratara de encontrar a Donald Freysia no debería de tener ningún problema en encontrar a la agencia donde trabaja traigalo a el guillercat me gustaría hablar con él antes de inspeccionar el inspector lo mande a buscar pues mientras Hastings va a buscar al novio vamos a mirar la habitación de Betty era cantante al parecer Betty compartía con su familia el gusto por la música micrófono un metrónomo y unas partituras y un atril no cabe duda que a Betty le gustaba cantar otro espejo le ha mirado desde aquí como puede no se ve no se puede ver desde aquí fijado en la línea el espejo está en esta línea y él se ha mirado desde aquí no puede ser imposible tendría que ponerse ahí para verse una caja de medias nuevas ya nos dijo que le habían comprado unas medias nuevas por lo visto Betty tenía una vida muy aljetreada vale una entrada para la película impossible impossible love y otro esto que es invitación para un baile y una cena tarjeta de un restaurante elegante a Betty le atraía el lujo y le gustaba salir siendo tan bonita como era no debía de faltar quien la invitara tenía muchos vestidos por lo que parece viendo toda la ropa que había sacado parece que a Betty le costaba mucho decidir lo que iba a ponerse tal vez tuviera una cita romántica con su novio o no vale aquí está el novio que más inspeccionar el dormitorio vale hace tiempo que no hay ninguna pregunta esta pequeña llave podría serme útil qué llave no queda nada más por hacer con este objeto jarabe contra la afonía Betty tenía problemas de la voz vale tengo una llave se supone sí una llave pequeña estaba escondida en el joyero de Betty la carátula de un disco con un título manuscrito Betty debió de grabar una maqueta tengo curiosidad por escucharla hay algo que no me parece normal en este reloj ya empezamos con los con los puzles aquí mira aquí sobresale algo hay una hoja de papel bloqueada dentro del reloj qué extraño mecanismo no creo que sirva para hacer girar las manecillas vale tiene tres posiciones y este qué también tres posiciones y arriba también pero no veo que haga nada las ruedas están bloqueadas por estas placas de madera hay que hacer algo antes antes de ir para acá hay que hacer algo el panel de manera está bloqueado no puedo abrirlo hay que poner una hora en concreto la toce en punto o qué vale pero qué ya no lo puedo mover este disco este disco de metal está atascado este panel está atascado vale me falta algo yo creo que me falta algo ah no si cierras el puzzle tengo que empezar de cero o sea que se puede resolver desde aquí esta decoración parece sólidamente fijada y las demás ah no eso no era esta está rota no está un poco suelto el tornillo ajá ajá este panel es bloqueado vale este está esta no esta está sólidamente fijada esta también esta decoración parece que no sé este disco de metal está atascado strange es raro que al girar esto no haga nada y ya no puedo girar o sea que eso es así y los demás están sólidamente fijadas no puedo hacer nada esta decoración esta decoración esta decoración este panel es strange vale la llave que tengo no parece que sirva para nada las ruedas están bloqueadas por estas placas de madera otra vez no hace nada así que me falta hacer algo para poder desbloquear el mecanismo la llave no creo que sirva ¿no? no la llave no sirve vale lo único que se me ocurre es que me falte algo por ejemplo algo para poder abrir esto o algo para poder sacar el trozo de papel a ver voy a dejar el puzzle y voy a mirar por la habitación por si hay algo esto ya lo hemos visto si hay algo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Mira todo ¿Dónde? Esto está todo esto No he terminado de dispersionar la habitación Pues es que no sé qué más Vale, a ver, sabemos que esto Esto se puede girar Vale, y sacamos Sí, sacamos ese trozo Este panel no está bloqueado No puedo abrirlo Ah, ah, que falta Vale, 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 vale Ahora sí que tiene sentido Ahora debería poder abrir el panel de madera Bien, una llave Esto podría hacerme útil Y aquí hay algo escrito ¿Qué es esto? No, este lado no es igual Vale, a ver, tendrá que ver Esto tendrá que ver con la solución Hay, tres, uno, dos y dos ¿Qué significa eso? Pues no tengo ni idea ¿Tres qué significa? Que esté en la tercera posición Este que esté en la primera Y estos dos que estén en el centro Pues sí, era eso Pues sí, era eso Vale, pero sigue habiendo Necesito un objeto para girar las ruedas La rueda central está bloqueada Vale, tendrá que ver con la hora que yo le ponga aquí Ahí, eso es mejor No, sigue bloqueado El centro de la rueda central está bloqueado Este disco de metal está bloqueado Este disco de metal está bloqueado Este disco de metal está bloqueado Podemos sacarla, ¿verdad? Esta sale Vale, una vez que está desbloqueada Esta de aquí Podemos desbloquear esta de aquí Ah, no corresponde Es que tengo... Ah, vale, pues encima hay diferentes llaves Esta no servirá para aquí, ¿no? Esta llave solo sirve para las que tienen El centro amarillo Y estas son cuadradas Bien, pues puedo sacar esta Puedo sacar este Puedo sacar... Puedo sacar... Me falta otra llave, entonces Me falta otra llave, entonces Me falta una llave cuadrada No, esta está fijada Esta está fijada y supongo que la demás también Y la de abajo también Vale, pues no se saca de aquí Vale, pues no se saca de aquí Hay que abrir este panel Este panel no es bloqueado Es extraño Un cuadro de papel Ah, el del el... El reloj no lo pudo mover ha aparecido una nueva cerradura dice, ¿dónde? ¿dónde está esa nueva cerradura? dice, ha aparecido una nueva cerradura ahora dice que está atascado no entiendo lo de la nueva cerradura porque podría ser esta llave podría abrir esa cerradura pero no veo ninguna cerradura nueva pues sí que se podía abrir sí que se podía abrir ahora sí, es verdad ha aparecido una nueva cerradura vale, tenemos ya el otro panel abierto Betty, he pasado un momento maravilloso en tu compañía y espero que volvamos a vernos muy pronto D mi adorada Betty sé que tu corazón su corazón ya tiene dueños pero déjeme que le diga que es la bailarina más bella que jamás haya conocido y que ardo en deseo de volverla a ver Adrián un tal Adrián D o D y Adrián son dos distintos escuchar el disco de Betty vale, yo creo que el reloj está, ¿no? sí, el reloj está bueno, hay algo detrás vale, me ha costado un rato resolver el relojito este tengo que escuchar vale, pero si no te lo llevas ¿cómo lo vas a escuchar? a lo mejor bajando sí, ya puedo bajar a lo mejor se lo puedo preguntar a la hermana ah, ya empezamos ah, vale, vale esta llave será de aquí, ¿no? espero que otro más puzle chungo o será tan fácil como usar la llave con a ver, ¿qué esconde el armario? el disco de Betty y supongo que esto será la solución a otro puzle súper chungo vale, vamos a poner el disco no funciona he debido de saltarme alguna etapa vale ah, espera que aquí hay algo manivela una manivela vale vale hay que sumar esto más esto más esto y vale tengo que poner que suma lo que sea eso que yo no tengo ni idea de música así que ¿qué es lo que suma este? pero hay que sumarlo con tres con tres claro dos de estos suman uno vale dos de estos más uno de estos suman este que está aquí vale pues entonces sería la solución sería la solución sería uno de estos más este he escuchado un ruido en un mecanismo activándose se habrá activado no se habrá activado ¿qué? no consigo abrirlo parece que está bloqueado por un mecanismo vale pues algo se ha activado ah aquí vale tenemos que poner un código de dos números dos dígitos y una letra a ver aquí no hay letras así que no puede ser esto la solución tiene que estar en otro sitio vale a ver la manivela hay que meter algo si la manivela va ahí no tampoco pero al girar esto algo ha pasado algo ha sonado habrá abierto esta puerta i cannot open it escúchale un mecanismo que supongo que será este 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 parece solfeo si solfeo vale vale no eso eso no funciona tengo que olvidar algo que me falte por mirar así ol como o 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 eso no funciona vale, falta por abrir esta compuerta de aquí y saber aquí el número que hay que poner en el disco no hay nada, ¿no? ¡Ah! 78T sí que había en el disco, 78T creo que va a ser más fácil desde aquí ahora solo queda poner el disco en su sitio bien, parece que nos vamos acercando ya mira, esto se abrió ¡Ah! por fin ¿y ahora qué? ¿pulsar el botón? ahora no puedo dar el botón ahora no me deja darle al botón ¿por qué? ¡Ah! habrá que volver, espera hay que volver a darle aquí para que baje la aguja y ahora sí por fin que jaleo para escuchar un disco ¿te imaginas que cada vez que quieras escuchar un disco hay que hacer todo esto? ¡Oh, Donald! estamos en el medio de grabar pero Donald, estamos en plena grabación lo siento Betty pero deberías cuidar tu voz el médico te recomendó reposo que agua fiestas eres a veces Betty cantaba muy bien es cierto pero no tenía dolores de garganta sí, tenía que mimar mucho su voz aunque por supuesto no hacía ningún caso de los consejos de los médicos de no ser por la insistencia de Don pero eso ya no tiene importancia vale, ahora es continuar el interrogatorio de Megan vale, a ver si nos dice algo importante parece una mujer soltera pero siente algo por alguien por Donald la hermana está enamorada del novio de su propia hermana ojo lloroso no está llorando claro, está viendo una foto de Donald y de Betty y no está llorando por Betty sino por Donald sin alianza con Kate y Sida mira esa foto su mirada está realmente dirigida a su hermana hacían una buena amoresta ¿verdad? sí, en cierto modo ella es bonita y él y él es un hombre inteligente con una prometedora carrera por delante había sido un buen marido para Betty era siempre tan atento y generoso todo un caballero me parece percibir cierto tono de envidia en su voz pues ha debido de oír usted mal a ver, ¿qué le he preguntado? preguntarle si Donald estaba enamorado de Betty preguntarle si Donald era celoso vale, vamos a preguntarle si estaba enamorado de Betty Donald parecía estar muy enamorado de su hermana sí, estaba loco por ella loco, ha dicho usted en el amor la locura suele ser destructora y si no me equivoco el señor Fasier se mostró celoso ni más ni menos que cualquiera los hombres siempre se muestran algo posesivo sobre todo cuando salen con mujeres bellas ah, ¿qué le digo? ¿acusarla de mentir o pedirle que colabore? es que si la enfado deja de hablar voy a acusarla de mentir usted miente usted muy mal disculpe señor por él pero no termino de comprender qué interés tiene usted por este humilde asesinato el asesinato de su hermano podría ser el segundo de una serie que debemos detener cuanto antes el primero se produjo en Andover y al igual que sucedió con el asesinato de su hermana el asesino me había enviado una carta para anunciar que se cometería el crimen puedo contar con su honestidad tiene usted toda mi confianza señor don es un joven tranquilo y sensible aunque también un poco introvertido como suele ser habitual a las personas reservadas cuando se enfurecía perdía el control por completo en ese caso podría mostrarse tan violento que Betty le tenía miedo ¿y cuándo se produjo? hoy la primera vez hace un año aproximadamente pero volvieron a pelearse más recientemente Donald había descubierto que Betty le mentía le decía que salía con una amiga cuando en realidad se había ido a cenar con un hombre casado la discusión fue terrible Betty le dijo que mientras no estuviera casado ella era libre de salir con quien quisiera Donald se puso pálido y empezó a tempar no paraba de repetir que un día de estos un día de estos ¿y quién? acabaría matándola preguntarle si Donald pudo realmente haber matado a Betty o preguntarle si teme que Donald sea el sospechoso vale voy a preguntarle si teme que Donald sea sospechoso tenía miedo de que se convirtiera en nuestro principal sospechoso ya sé que Fraser es un hombre celoso lo que no te cuenta claro es por qué razón usted lo protege exactamente no me hubiera hablado del caso jamás me hubiera atrevido a confiarle esta historia Donald quería a Betty con toda su alma no soy capaz de imaginar ni un solo instante que haya podido hacerle daño muy bien mademoiselle Bernard le agradezco su ayuda Donald la policía todavía no lo ha interrogado pero no tardarán en hacerlo vamos a verlo ahora transmita a sus padres mi más sincero pésame no sea demasiado duro con Don es más frágil de lo que parece si usted lo dice vale vamos a hablar con el novio ahora ahora intentemos utilizar nuestras pequeñas células grises a ver ¿qué tenía pensado hacer Betty aquella noche? Betty tenía seguramente una cita con alguien aquella noche creo que sí por los vestidos que vimos arriba en la cama Betty salía mucho eso es cierto Betty salía con otros hombres además de Donald cierto vale Betty mintió a Donald sobre los planes del día anterior vamos a quitar el de Betty salía mucho y a cambiarlo por Betty mintió a Donald sobre sus panes el día anterior Betty mintió a Donald porque tenía una cita con otro hombre pues sí conocí a Betty a su agresor pues no lo sé cómo podemos deducir eso que Betty salía mucho y por eso fue una casualidad de que la asesinaran a ella que hay mucha afluencia en esta época del año que un cliente vino solo al ginger cat y pidió un white horse que la víctima tiene marcas en el cuello vale voy claro pero es que no sabemos si el cliente que vino solo es el asesino o no eso no lo sabemos voy a decir lo del asesino pues no este no es que Betty salía mucho tampoco pues lo de las marcas en el cuello el hombre sedujo a Betty antes de que llevara a la playa donde la estranguló pues no sé cómo deduce eso ahora intentamos utilizar nuestra pequeña célula crisis otra vez que esconde el comportamiento de de Megan de la hermana pues que está enamorada de del novio de Donald la víctima era una mujer bonita Betty salía con otros hombres además de con Donald Megan miraba con insistencia la fotografía de Donald y Betty Megan se ha convertido en la única heredera de los verdad no, no creo que vaya por ahí la cosa voy a decir que Megan miraba con insistencia la fotografía Megan quería mucho a Donald ahí está Megan tiene debilidad por Donald eso ya lo habíamos deducido Megan tenía un móvil para asesinar a su hermana uff vale están diciendo que a lo mejor la mató porque su hermana era bonita y tenía celos de ella pues no lo sé podría ser Betty salía con otros hombres a veras que con Donald también podría ser celos también Megan se ha convertido en la única heredera de Bernard yo creo que no ahí no va Megan adoraba a su hermana Megan es una mujer inteligente o Betty cantaba muy bien celos o sea hay tres de celos pues la verdad es que no lo sé el único móvil que podría tener de Betty salía con otros hombres sí justo Megan estaba celosa de Betty porque salía con Donald está ahora nos tenemos una más Donald tenía un móvil para asesinar a Betty y nos falta una pista que seguramente la sacaremos del interrogatorio con Donald vale nuevo objetivo interrogó a Donald después de haber visto a Frazier de impresión le ha quedado Hastings menudo chicarrón flagel no es precisamente la primera palabra que me hubiera venido a la cabeza he interrogado a su casera antes de subir a verlo cuando se fue a la cama eso de las 11 Frazier todavía no había vuelto según Megan Bernard es una persona introvertida pero capaz de montar una cólera de manera muy violenta pronto comprobaremos si es cierto vale se supone que está en el bar bueno bueno en el restaurante es un restaurante vale 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 aquí está Donald emborrachándose voy a intentar hablar con la dueña no quiero ver a ese joven por aquí que se prisa en terminar lo que esté haciendo vale no quiere ver a Donald ni en pintura buenos días señor Frazier usted es Hércules por verdad el señor Hastings me ha dicho que quería usted hablar conmigo sé que no es el mejor momento pero me gustaría hacerle algunas preguntas vale ha añadido algo al cuaderno era celoso y se enfurecía fácilmente este hombre tiene un aspecto sospechoso ojera ropa arrugada y whisky white horse cuidado Donald Frazier presenta un estado lamentable como si no hubiera dormido en toda la noche y bebe white horse sabemos que el último que habló a ver déjenme en paz sabemos que el último cliente de Betty pidió un white horse no sé si lo tenemos aquí no no lo tenemos en ningún sitio escrito pero bueno el último pidió un white horse dígame que no es cierto Betty no puede haber muerto lo siento señor Frazier pero su novia ha sido asesinada si me hubieras escuchado preguntarle si vio a Betty ayer por la noche decirle que Betty hacía lo que le venía en gana o preguntarle qué habría pasado si ella lo hubiese escuchado vale vamos a preguntarle lo último si le hubiese hecho caso ahora estaría viva debo interpretar eso como una confesión con razonamientos como ese debe usted enviar a muchos inocentes a la cárcel en otras circunstancias creo que hasta me resultaría usted gracioso señor detective no es el momento de reír señor Frazier sino de atrapar al asesino de su novia sabe qué planes tenía para esa noche iba a cenar con su hermana mentira precisar que su hermana estaba en Londres sin embargo Megan no regresó a Vexil hasta la esta mañana señor Frazier no lo sabía muy bien puede decirme lo que hizo ayer por la noche trabajé esta tarde sus compañeros podrán confirmarlo no solo llevarme trabajo a casa está incómodo vale acusarle de mentir como hacía Betty o señalarle que no tiene coartada vamos a acusarle de mentir miente usted señor Frazier al igual que lo hacía Betty cuando le ocultaba que veía a otros hombres Betty era una chica muy decente como se atreve a asociar así su memoria está indignado informarle de que hay que encontrar al asesino su memoria no me importa en absoluto señor Frazier estoy buscando a su asesino y usted debería ser el primero en ayudarme a no ser que tenga algo que esconder por supuesto que no entonces continúe donde estuvo ayer por la noche la estuve buscando por todas partes pero fue en vano cuando me dijo que iba a cenar con su hermana un día de la semana me pareció extraño intenté no pensar en ello pero no paraba de darle vueltas en la cabeza estaba convencido de que me había vuelto a mentir él lo sabía así que recorrí todos los restaurantes de la ciudad como no la encontraba fui hasta la ciudad de al lado pero tampoco allí vine con ella así que regresé a casa a eso de las doce o la una no recuerdo bien nadie la vio no creo y tampoco hablé con nadie estaba furioso sigue sin tener coartada sabía que lo encontraría aquí bueno me dijeron que el novio de la víctima estaba aquí sí es todo suyo inspector ahora intentemos utilizar nuestra pequeña célula grise vale donald tenía un móvil pues sí tenía el móvil de que ella le estaba mintiendo y salía con otro ese era el móvil pues no sé no sé qué decir que betty salía mucho y que no tiene coartada no no creo vale betty salía mucho y donald era un hombre violento lo celo donald tenía una coartada no lo tenemos por aquí donald no tiene coartada donald podría haberse encontrado en la playa y matar a betty pues sí ¿tenía donald un móvil para todos los asesinatos? no lo único que puedo decir es que los dos asesinatos fueron premeditados y prometidos por el mismo asesino tal vez donald matar a betty pero no tenía ningún móvil para el asesinato de la señora Ascher cierto es que seguro que ni se conocían volver a la escena del crimen ¿para qué? Fraser no tiene coartada y es un celoso empedernido realmente tiene usted un don para resumir la situación sin embargo no le ha pedido a Jap que lo detenga aún es prematuro pero reconozco de que de no ser por las cartas que anunciaron los crímenes Fraser ya estaría seguramente entre reyes creo que ya hemos reunido elementos suficientes volvamos al lugar del crimen para reconstruir los hechos no logro imaginar cómo hizo el asesino para no llamar la atención y esto tuvo que ofrecer resistencia intentemos imaginar la escena vale, a ver esta no lo tengo tan claro reconstrucción el asesino y la víctima se pasean por la playa betty llevaba un bolso y un cinturón anudado y unos zapatos en la mano ambos caminan tranquilamente hasta la camina número 5 no no, no era era la 6 no, era la 6 avanzar ambos caminaron tranquilamente hasta la camina número 6 esto sí eh, cambiarse betty se cambió betty entra en la cabina sale de sus pertenencias a continuación esconde su código y aquí no lo tengo claro obviamente no sé si aquí le quitó el cinturón se lo quitó más adelante claro es que eso no lo puedo saber cómo puedo saber si le quitó el cinturón aquí o un poco más adelante vale vamos a avanzar siguen caminando ella se quita el cinturón ah, fue ella venga ya se lo puso ella misma al cuello el asesino pasa por detrás de ella y luego la ataca por sorpresa su cuerpo cae sobre la arena sin vida vale eso tiene más sentido todo parece concordar con la escena del crimen eso es exactamente lo que sucedió cómo saben ellos que ella fue la que se quitó el cinturón y se lo puso ella misma al cuello no lo entiendo si no fuera por la guía ABC habríamos sospechado del señor Asger y del señor Frazier pero al firmar sus crímenes el asesino consigue que lo acusemos exclusivamente a él en cierto modo es muy generoso generoso el asesino sedujo a Detti con la intención de llevarla hasta la playa y matarla efectivamente puede que la joven fue a frígula pero no tan insensata como para seguir a un perfecto desconocido ¿qué piensa hacer? regresarla a Londres pues regresar a Londres pues no tenemos más que hacer aquí un montón de trofeos trofeo sinapsis bueno es hora de regresar a Londres aquí no descubriremos nada más Jap ha decidido revelar a la prensa los detalles del caso el asesino del abecedario se ha convertido en un personaje celeste es una jugada inteligente cuanta más gente esté al corriente más posibilidades tendremos de que nos llegue un testimonio interesante Poirot tengo un presentimiento otra carta pobre señor Poirot reconozca que ya no está para estos trotes los años no pasan en balde veamos si esta vez tiene más suerte se lo voy a poner fácil Charleston el 30 de corriente vamos esfuércese un poco si el juego pierde su interés y soy yo quien gana siempre buena caza siempre suyo ABC buena caza has oído eso Poirot el asesino parece tomarse todo esto como un juego un desafío actuará el 30 en Charleston tenemos que avisar a Scott Langer hoy es día 30 lo pone aquí 30 de agosto precisar que hoy es día 30 no hay tiempo que perder preparemos nuestras maletas para Charleston ya son las 10 voy a llamar inmediatamente a Scott Langer bien hay que llamar a Scott Langer hemos recibido una nueva carta de ABC en el correo de las 10 de la noche ¿dónde y cuándo? en Charleston hoy mismo ¿hoy? voy a avisar ahora mismo a la población muy tarde y yo voy a consultar los hotabrillos de los trenes llámame más tarde tarde ya es para avisar a la población si es hoy nuevo objetivo preparar el viaje a Charleston preparar el viaje que hay una maleta por aquí tenemos otro periódico nuevo Daily Flicker 30 de julio caso ABC la investigación en punto muerto el asesino del abecedario sigue en libertad desde que la policía revelara la relación existente entre los casos de Bexhill y de Andover apenas se han producido grandes avances en la investigación en este número publicamos las provocadoras cartas en que el asesino envió a Hércules Poirot por desgracia todavía no han ayudado a desenmascararlo ¿y el otro periódico? Daily Freaker 26 de julio horror en Bexhill una joven estrangulada en la playa el asesino atacó a medianoche y ya están las dos las dos cosas que había que mirar aquí ah mira puedo activar el ventilador un poco de frescor y aquí ahora no es el momento pues no no es el momento de estar leyendo papeles ah mira Hastings ya está preparando la maleta Hastings lo que está haciendo es un verdadero desastre ¿qué formas son esas de hacer una maleta? por lo que más quieras no hay tiempo que perder tenemos que llevar a Charleston antes supongo que dirá antes de que acabe el día vale admitir que es una situación urgente o insistir en que el orden es primordial a ver Poirot es muy cabezota es que las dos respuestas es correcta es urgente pero es que Poirot es así voy a decirle insistir en que el orden es primordial Hastings siempre hay que respetar un orden y una metodología independientemente de las circunstancias de acuerdo ocúpese de ello usted mismo si quiere vale en cualquier caso me parece realmente vergonzoso tener las cosas tan mal ordenadas hombre la verdad es que sí que es un desastre pijama mal doblado dentrífico mal cerrado y botella sin proteger ¿qué más? calcetines desemparejados hombre lo de emparejar los calcetines ya es pasarse y ¿qué más? y una toalla tampoco me ha llevado tanto tiempo Poirot tenía usted razón acabo de consultar la guía ABC y no hay ninguna prisa el próximo tren para Charleston no sale hasta las 11.45 lo ve no sirve de nada precipitarse no llegaremos a Charleston hasta mañana por la mañana después del asesinato pero ¿por qué nos avisa tan tarde el asesino? no entra dentro de sus costumbres ¿lo habrá hecho Adrede? muy buena pregunta Hastings tampoco hay que comparar una carta que hagamos del círculo con las dos anteriores aunque no tengo ninguna duda sobre cuáles serán nuestras algo vale hay que comparar la carta que hemos recibido con las dos anteriores Hastings hunting ah esto es cuando fue de caza el álbum de fotos de Hastings está muy orgulloso de sus trofeos de caza y que más la guía ABC es demasiado tarde para el tren de las 6.45 pero tenemos tiempo de sobra para subir en el tren de la noche objetivo nuevo comprar la carta con las otras cartas la carta nueva con las otras no dice nada del cocodrilo si se mira otra vez en el espejo le vuelve a dar puntos otra a ver no en ese espejo ya no si le da 3 puntos le dan 3 puntos aunque ya se miró antes que aquí hay algo en el suelo no será la carta no no puede ser en su precipitación Hastings rasgó el sobre ah es el sobre de la carta nuevo objeto fragmento del sobre la dirección escrita en este sobre es incorrecta el asesino escribió White Horse Mansion se trata de un error así es de garror sobre que contenía la carta del asesino al menos podría haber evitado tirarlo al suelo claro escribió White Horse Mansion y debería haber puesto White Horse Mansion que es donde vive Poirot la tercera carta de ABC pobre señor Poirot reconozca que no está para estos trotes los años no pasan en balde vamos a ver si tiene más suerte esta vez se lo voy a poner fácil Charleston el 30 de corriente vamos esfuérces un poco el juego pierde su interés y soy yo quien gana siempre esto lo leímos antes ya siempre suyo ABC esto ya lo habíamos leído aquí dice la tercera carta de ABC anuncia un crimen en Charleston el 30 de agosto lamentablemente para nosotros la carta llegó demasiado tarde por culpa del error de de la dirección vale vamos a comparar la carta con las otras dos ¿dónde están las otras dos cartas? aquí bien comparemos la nueva carta con la segunda supongo que será lo mismo de antes examinamos esto más de cerca las I son iguales tal vez algunos caracteres de estas dos cartas tengan defectos similares si, si ya lo hemos hecho antes la I no incide esta I es algo extraña y ABC está como no está recto la A resulta un poco peculiar particular ¿qué más? la W la W aquí no está perfectamente impresa igual que las otras cartas ¿qué más? falta algo y la A de Andover está también girada aquí hay una A mayúscula ah bueno claro ya lo hemos hecho la A ya está ¿qué más? falta algo no sé cuál no veo ninguna otra letra que sea rara ah espera espera no será ah espera espera claro que hay que pulsar aquí y aquí la I de las dos cartas tienen los mismos defectos sí es que tenía que pulsar primero aquí vale y luego compararla con la otra carta las dos As tienen los mismos defectos y luego la W lo mismo no sé si hay que encontrar algo más no ya está mi teoría se confirma ambas cartas fueron escritas por la misma máquina si es que ya se ve ahora intentemos utilizar nuestras pequeñas células grises hay una pregunta nueva ¿por qué nos avisa tan tarde el asesino? ¿se equivocó? pero no tiene sentido porque es la tercera carta ¿cómo puede ser que las dos primeras la mande correctamente y la tercera no? prueba material ya va decidido revelar a la prensa los detalles del caso ahora el asesino del abecedario es famoso la carta C fue enviada en la fecha correcta existe un whiskey white horse vale y se equivocó por eso no sé yo trozo de sobre con una dirección incorrecta y guía ABC vale voy a poner que la carta fue enviada en la fecha correcta y que el trozo del sobre tiene la dirección incorrecta la carta llegó tarde debido a un error de la dirección si eso ya lo sabíamos la carta debería haber llegado a tiempo el matasello indica que fue enviada hace tres días pero nuestro hombre cometió un error en la dirección eso explica el retraso aún así el servicio de correos tardó mucho en corregir el error vamos Poirot su dirección tampoco es tan conocida como Scott Langer vale pero el problema no es ese el teléfono debe ser ya el problema no es ese el problema es que como puede ser que se haya equivocado en la tercera carta si las dos primeras lo hizo bien este asesino es muy meticuloso para equivocarse así tengo noticias de Charleston malas noticias Sir Carmichael Crack ha sido asesinado durante su habitual paseo nocturno Sir Carmichael Clark ese nombre me resulta familiar es un afamado especialista de la garganta uno de los mejores de Londres un hombre rico se retiró a vivir en Canberside una bonita casa junto al mar coleccionaba y vale nos vemos en el tren